bienvenidos todos los insaciables que se conectan a través del canal 1 a esta cita que es deliciosa por esa comida rica la que vamos a probar en este espacio ya no estamos invadiendo las calles y las redes sociales sino que estamos aquí en el canal 1 con las mejores recomendaciones pues llegan al canal 1 los insaciables para visitar la gastronomía de varios restaurantes y de pronto los lugares deliciosos para chuparse los dedos que hemos encontrado de postres y la gente que dice es que yo prefiero en la casita y prepara en la casita ahí tenemos recetas si es que de pronto el fin de semana damos de la pereza y uno dice no mejor algo aquí en la casa algo tranquilo y pues que muy complicado no 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 va a ser algo hágalo usted mismo y sin ningún problema arrancamos por ejemplo recordando lo que pasó en el 2023 cerrándolo en la feria de cali me transporté quiero estar aquí otra vez de verdad probamos lo mejor de la comida y con toda una guía si claro además era una guía que la tenía clarísima porque yo digo que no hay nada mejor y más duda guía me lleva a los AK1 de las escenas turísticas y los lleva a los lugares que son de barrios de locales y eso fue lo que encontramos ahí mire para que ustedes se me antoje cuando se peguen la rodita a cali miren esta delicia no sé si coge arepas o lo que eso muerde tú de claro tú manjar de dioses pues quiero contarles que aterrizamos aquí en cali buscando insaciables y lugares recomendados y nos encontramos por supuesto a giselle que nos dijo que iba a ser nuestra guía turística giselle bienvenida a los insaciables y dónde estamos muchas gracias en la sucursal del cielo en la capital mundial de la salsa donde se azota baldosa pero específicamente en un punto muy popular que es el parque de villa colombia que fue que podemos encontrar acá qué tipo de comidas que hay hay como un top de lugares por ejemplo aquí encontrar el famoso raspado encontrarse el famoso ceviche del abuelo que es el manguito con sal con limón aquí se le aplica la lechera la pimienta y toda la cuestión y las famosas arepas que sudas vamos a probar vamos a hacerle caso a giselle a ver cómo nos va insaciables chela la quesuja consta de su pepa su gran porción de queso y vos le puedes echar lecherita y toda la cuestión vendemos arepas de cinco quinientos como están en la plancha con queso por dentro traemos al de costeño ocho quinientos y diez quinientos con el queso adicional entre ellas dos cambia la cantidad de queso y 13 500 la hawaiana a la repas de la adicional mandequilla y lechera mandequilla y miel dulce de guayaba listo no sé si cogí arepas o lo que eso que es salvajada rico no así mire usted lo enrolla lo mete lo enrolla y lo saca no tiene motricidad y no es verdad la verdad está la realidad y llegó el momento de calificar la arepa que suda de giselle pues me refiero a la que nos recomendó nivel de llenura al y viendo esto porque no hemos terminado por favor me siento muy responsable un siete ocho ocho yo creo que si yo no tiro la ayuda de ustedes un ocho tres el precio verso lo que nos sirvieron cuánto le ponen de una diez ocho es que siento que no hay tanto tanto ingrediente o sea ahí es cantidad pero no variedad seis yo le pondría un siete porque si creo que el precio si es alto para hacer sólo queso y arepa el nivel de sabrosura un siete también siete si siete o sea está rico es una arepa con quesito pero es eso es una arepa con queso nivel de sabrosura giselle ocho mi nivel de sabrosura sube cuando como como la costrica del arepa y la vez con el queso ocho dos ocho dos dos decimos cuéntanos próxima estación cuál es los raspados de ángel a comer raspado se hace trabaja chola hoy se trabaja raspado la gente diga la verdad que la gente cuando sale en guayabada enrumbada también viene a escalar con un raspado claro aquí los domingos los todos los días la gente hace demasiada escala por los raspados muy delicioso necesitamos que alguien del primer mordisco muerto de todo todo y no hay todos los puntos la salsita rojas como con rico y es que aquí en cali usted si quiere le dan su ñapa, si se quiere le dan ñapa de zumito de limón, ñapa de leche condensada, ñapa de la salsita roja, eso tiene un plus. Nivel de sabrosura, empecemos por Giselle. No, 10. 10, ella se nota que es enamorada del raspado. Un raspado, no, eh. Un 9.5. 8, 8, lo que pasa es que creo que ustedes son más amantes del dulce, 10 de llenura, teniendo en cuenta eso, si fuera solo para uno. Llenura, 3. Yo a un niño de llenura le pongo 4, entonces es el precio versus lo que nos sirvieron. 10 porque tiene ñapa. O sea, viene una cantidad considerable, tienen diferentes cositas y con la ñapa un 10. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que pilas porque estamos descubriendo nuevos sabores aquí en Cali y por supuesto con la que sabe. Guía. Estamos en el ceviche del abuelo, aquí hacen cola, pero ceviche de mango. Ah, Luis es uno de los responsables de este ceviche, pero de mango. ¿Cuál es el secreto para que ustedes le hagan fila cuando vienen aquí a Cali a comer ceviche de mango? Pues la gente le gusta que lo sirvamos con todo. ¿Qué es con todo? Lechera, limón, sal, pimienta, vinagre, miel, piña. Y el manguito, no sé si lo notan, pero está fresco, está frío. Aquí también hay ñapa. La ñapa es crucial aquí en Cali, manjar de dioses. ¿No se dieron cuenta que me fui? Momento de calificar ese ceviche de mango y vamos a hablar primero del nivel de sabrosura, de 1 a 10. Ay, qué fuerte. 9.5. 10, no, mil de 10. No, es que quiero. O sea, qué cosa tan rica, qué rico, qué mango tan bueno, de verdad. Yo voy a pasar del punto medio, le voy a dar 9.7, pero sí voy a decir que uno hago siempre a probar el mango biche y diferentes tipos de mango. Y este tiene un toque, lo que me gustó, que voy a abonarlo, es lo fresquito. Y eso se le nota de una. Nivel de llenura. Si ese vaso se lo comiera solo uno. 10, más de 10 por dios. Total. Es muy grande, es muy grande. El precio, eso es lo que nos sirvieron. Sí, 10. Y hay ñapa. Y hay ñapa. Me parece también que es un 10 porque está fresco, es un mango que está en su punto. O sea, combina muy bien con la pimienta, el limón, la sal, o sea, todo. Me parece que está muy bien el precio y la cantidad. Yo también le pondría 10, sí, debo ponerle 10. Y todo esto porque todos somos insaciables. Con la mano en el estómago, Ali, ¿cuál te gustó más? Uy, ni siquiera llegó al estómago, me llegó para el corazón. El ceviche de mango sin llorarlo. Claro, empezando en una piscina completa de mango. Unas salesitas, pimientica, juguito de limón. No, todo, todo. Estaba delicioso. Yo sé que a ti sí te gustó más la arepa. Sí, me gustó más la arepa. Aunque yo siempre sé que se llegó de misterio si era una arepa con mucho queso o un queso que tenía por ahí atravesado. Un poquito de arepa por ahí también. Nada más, una arepa. Bueno, esto fue como algo de los platos que encontramos por ahí bien callejeros, pero también hubo tiempo para el postre. Porque, por ejemplo, el cholao me parece increíble. Hay una calle, además que estaba en el ambiente, para ustedes que acudan y les daban. Pero en la feria de Cali, entonces todo era ambiente de parada. Ambiente, salsero, ta, 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 caminaba. Vea, uno destapaba una lata y sonaba una salsa. O sea, todo era salsa. Uno con el pitillo y todo era salsa. Y entonces el cholao estuvo interesante, pero me enteré que tú fuiste a comer champú. Hombre, con ese calor. ¿Qué más? El champú se come, se toma, o sea, ¿qué? A estas acturas digo, sin resolver eso, si uno se toma o se come un champú. A ver si se echaba. Pero fue delicioso. Vean ese. Vean. ¿Qué es? Es juguito como de Lulo, como con Masato, como no sé. Estamos en el Parque Versalles en Cali, en la Feria de Cali. Y vamos a probar una de esas vainas que nos han recomendado, que es el champú. No lo he probado, vamos a ver qué nos encontramos y pues dicen que es delicioso, vamos a ver. Edwin, ¿qué trae el champú? ¿Por qué la gente lo pide tanto? ¿Por qué? Es totalmente natural, está hecho en base de fruta. Tiene piña, tiene maíz, tiene Lulo y aparte de eso, el líquido está hecho a base de panela. Vamos a probar porque de verdad es la primera vez que voy a probar champú en mi vida. He estado muy antojada, veo mucha gente consumiéndolo y me parece rico, vamos a ver. Este nos costó 3 mil pesos. Hay de todos los precios que quieran, desde mil pesos en adelante, se puede conseguir acá en los parques en Cali. Vamos a probarlo, a ver cómo nos va. Es juguito como de Lulo, como con Masato, como no sé. Porque si estás buenísimo y apenas falté calor. Es muy rico. Pues quedo con la deuda de Miralza o el champú. Sí, hombre, es muy rico esa combinación. De frío, con ese maicito, con ese sabor a Lulo. Pero dicho, es una vaina que tienen que probar sí o sí. Y para los que les gusta quedarse en casa, como les prometimos al principio, pues también les traemos una receta para que ustedes mismos la hagan. Esta receta fue liderada por Ali y por Coca-Cola, que nos estuvo acompañando para refrescarnos y para compartir con esas papas. ¿Cómo se llaman esas papas con Coca-Cola? Digámosle papas a la Alisson. Papas a la... Que además cuando ustedes tienen que ver algo, yo tengo una duda y es... Tú usabas un término en esta receta que se llama, ¿qué? Un menunqueo. Menunqueo. Que les gusta entender qué es menunqueo. Pero no, vamos a hablar. Es una técnica de la alta cocina. Antes de... Vaya, ustedes están pensando qué es menunqueo. Y también quiero que ustedes vayan pensando si quieren compartir una receta para que nosotros nos compartamos también con todos los insaciables. Entonces ustedes nos escriben cuál es la receta y de pronto se hace el invitado para que haga con nosotros esa receta y la comparta con todo el mundo. Entonces también escríbanos. Que nos enseñen esa receta. La pregunta del millón es, ¿qué es menunqueo? Vamos a ver qué tal. Lo llevamos al fuego y lo menunqueamos allá. ¿Y qué? Esto es trabajo en equipo. La magia de compartir con Coca-Cola. Cero. En estas fechas, la magia de compartir uno aprovecha. Y es que traje a mi insaciable experta en la cocina. Porque a propósito del fin de año, pues esta receta es para fin de año, ¿cierto? Sí, es un acompañante bien sabroso. Son papas gratinadas o papa al gratin. ¿Y qué ingredientes tenemos para las papas gratinadas? Necesitamos la mayor cantidad de quesos que usted pueda conseguir. Queso parmesano. Me gusta. Queso doble crema. Me gusta. Lonjitas de queso. ¿De qué queso es este? Pues lonjita, el queso lonjita. ¿Y qué tipo de queso es este? El que es como anaranjadito, pues si usted no es experto al igual que yo en el queso. Ah, esa era mi pregunta. Viene aquí a trámame con sus lonjitas. Obviamente el protagonista que es la papa. Crema de leche, cilantro, un poquito de harina de trigo, especias, mantequilla, un chorrito de pronto de aceite de oliva y si usted quiere leche. Una vez está bien la papa, en una ollita, en un dulcito, por aquí. Vamos a poner aquí todas las especias. ¿Todas? Con la papa seca, claramente. O sea, eso también. Eso, eché. Cebolla en polvo. Y riéguela, riéguela, riéguela. Mucho, 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 eso ahí, bien. Sal. Esto es trabajo en equipo. La mágica compartir con Coca-Cola, cero. Ahora sí, mucha pimienta. Creo que en la pimienta la molida te la dejo a ti. Mucha pimienta. A mí me gusta mucho picantico, me parece rico, me parece que la pimienta es elemental en cualquier receta. Un momentocito, tomaré mi vida. Una vez tenemos esta buena camita de especias, entonces vamos a echar la papa. Por favor, que la papa esté seca. ¿Por qué? Pues eso asegura que rinda pues para todo lo que se necesita. Sí, tiene que estar en la medida de lo posible seca. ¿Me da miedo? ¡Oh, sí, no! Así. Ahora que se mezcle todo lo de abajo, viene para arriba. Bien. Qué hermosa técnica. Y ella queda bien integrada, toda la especia. Entonces, una vez está bien menuqueada toda nuestra papa, que está bien menuqueada. ¿Qué es menuqueada? Sanjuaneada, zarandeada. Ah, bueno. Una vez esté así ya perfecta ella. Entonces, vamos a pasarla paradita al bowl. Este de oliva. Listo. ¿Qué tanto? Por ahí, por ahí, por ahí. Como jugando yenga. Como sí. Como armando un tetris. Sí, eso, más bien como un tetris. Una vez tenemos ya esta vaina montada, vamos a hacerle la cremita de queso que va encima a gratinar toda esta vuelta. Ajá. Y lo menuqueamos allá. Una vez tenemos esta cremita, vamos a echar como el agente espesante, que es la crema de leche. Sí. Una vez tenemos ya esto así, lo menuqueamos. Ajá. Así tibiecito, le echamos nuestros quesos. Entonces va mozarella. Sí. Parmesano. Parmesano. ¿Y cómo fue que tú dijiste que preguntabas en la tienda? Lonchitas, lonchitas. La lonchita. Que usted pregunta en el supermercado y así la encuentra. Una vez ya tenemos esta pinta, esta consistencia de la cremita de quesos, la echamos. Vamos, vamos, vamos. Homogéneo, homogéneo, homogéneo. ¿Y esto? Todavía no va a ir. En un capítulo anterior, se lo olvidó un ingrediente. Al final. Listo. Pero como sé que a ti te gusta mucho el queso y para ti nunca es suficiente porque tú eres un insaciable. De quesos. De quesos. Entonces puedes aplicar un poquito más de parmesano si quieres por encima, así rociadito, rociadito. Ya podemos cubrirlo con el aluminio y luego... Al horno. Para decorar, vamos a agregar suficiente cilantro. Tiene una pinta y huele delicioso. Entonces, vamos a probar. Ahora sí. Ahí se lee el humo. Y es que esta palabra la usan mucho, pero se le siente lo artesanal de la papa. Sí. La lucacerita. Y la verdad, sí, me gustó. Te felicito, Ali. ¿Qué tal? Yo soy excelente. Y para ponerlo en la mitad de la mesa, para compartir con amigos, con familia, con una Coca-Cola de la cero, perfecto para este fin de año. ¿Qué tal? Excelente. Por la cantidad de especias, quedó increíble. Exactamente. Entonces, ahí está una recomendación más para el fin de año. Este plato para, ¿cómo es esto? Para guarniciones, ¿qué es esto? Es una guarnición. Una guarnición. Del plato principal, pues llámese pavo, pernil, costilla, lo que quieran. Papa al gratin o gratinada, porque todos somos insaciables. De esas papitas, lo que me levanta a mí fue el queso que se me encanta. Porque tenía la venta del gusto. Claro, a mí el queso me gusta mucho. Entonces, yo creo que eso hacía que mejorara el sabor. Si uno le preguntara, por ejemplo, nivel de hielura, yo diría que, ah, pues es queso de esos platos, pues es que hay que tener en cuenta que no necesariamente es un plato fuerte, es como una guarnición, o es bien, entonces, pica mientras de una película y así o si no lo acompaña con otra vaina más fuerte, pero es más una guarnición, pero igual llena. Sí, de sabrosura. Lo que digo, es que el queso, para mí en mi caso, el queso me parece brutal. A los unos, el sabor además. Y economía, pero si lo que uno le sale, es economía del plato. Sí, pues es finalmente la papa y la variedad de queso que usted le quiera poner, queso doble crema, queso pozarela, queso, bueno, todos los que usted quiere. Los que se le atraviesen ahí, mejor dicho. Este es un buen plan de fin de semana para ustedes tener lugares recomendados para visitar, porque muchas veces nos dicen, venga, es que yo de esos lugares ustedes recomiendo que hoy me hago el tour. Inmediatamente. Eso me parece brutal. El postre para completar, el que usted haga o prepara esa receta, y ya saben, nos pueden pedir a la receta, y por eso se terminan ahí también compartiendo. Compartiendo sus conocimientos. Exactamente. ¿Y qué tal si cerramos, por ejemplo, con un plan de fin de semana con una experiencia viva? Hombre, sí quiero. Sí, sí. Me gustaría. Hay un lugar que nos recomendaron Leo y María P, que es Multi Parque, que es un lugar en el que uno de verdad tiene que disponer de todo el día, todo el día, porque no vaya a divertirse, a comer sabroso, a pasar vaca. Ellos se fueron allá a compartir este plan de esta experiencia viva. Vamos a ver cómo les fue, pero no olviden que este es el plan que tenemos aquí en el Canal 1 con los Insaciables, todos los fines de semana para que ustedes se programen gastronógicamente y también con planes, que son súper interesantes. Cada ocho días, este plan que a uno le abre el apetito y le va a comprar antes de salir a visitar. Ay, hombre, sí, ir a compartir. Ah, qué bien. ¿Llegó la familia de sorpresa? ¿O simplemente ya se cansó de ver la misma serie? Hola, oficialmente les presento a Mario Pachangas. Y él es Leo. Y esta es una nueva experiencia viva. Bueno Leo, gracias por invitarme, pero a donde me trajo. Mi querida Mario Pachangas, la traigo a un lugar típicamente bogotano, donde se divierta desde el más pequeñito hasta el más grande. ¡Bienvenida a Multiparque! Desde la autopista norte hasta la carrera séptima con calle 224, hay 100 mil metros cuadrados de diversión para todos. Todos tenemos un amigo bueno. Sí, ese que a todo plan le dice, bueno, y así es Mario Paula o Mario Pachangas. ¿A quién le dije, Multiparque? Y su respuesta fue, bueno. Aprovechamos que estamos en temporada de vacaciones y por ende hay un horario especial. Eso sí les digo, de viernes a domingo todas las atracciones están abiertas. Me dijeron que allí entrábamos y la diversión estaba garantizada para toda la familia, con zonas designadas para adultos, niños pequeños y adolescentes, incluso para los más peluditos de la casa. Con Pachangas nos montamos en Cars. Nos le medimos a la Twist and Shots, recorrimos el parque de juegos, nos perdimos en multopía, compartimos en la granja con los animalitos más bonitos y claro, nos dimos el lujo de estrenar Zamba, la nueva atracción de Multiparque. Bajo techo y junto al circuito de trampolines e inflables extremos se encuentra esta rueda gigante, la combinación perfecta entre emociones y adrenalina. Eso sí, no te confíes porque lo que parece tranquilo y suave rápidamente acelera y te genera un vacío excitante. Ese que nos encanta a los que amamos la adrenalina. Porque podemos ir en familia y ninguno se aburrirá. Multiparque se convierte en toda una experiencia vibra. Porque todos somos insaciables. Nos dicen que aquí es perfecto para universitarios por todo y por todo. Vamos a ver qué pasa en este garaje insaciable, vamos. Hoy por lo menos podemos empezar con el piñón que es muy bueno, compuesto que viene ya preparado de una vez en bandeja. Eso te trae carne, te trae champiñón, te trae jamón ahumado y te trae pollo. Su quesito y le echa el madurito, le echa la salchicha y su salsa y su huevo de codornillo. ¿Qué es la salchipapa que vamos a probar hoy que también son brutal? Bueno, de la salchipapa tenemos normalmente la clásica, que es como la que todo el mundo conoce. Pero aquí le adicionamos unos toppings. Que puede ser el carne con plátano y la salchicha. Puede ser la que le presentamos que fue con ceviche y costilla y salchicha igual. Son muy buenas todas. Y me contaron también que uno puede adoptar aquí un perro de raza Frankenstein. Sí, el más conocido es ese. ¿Ah, sí? El que más piden. El más conocido y es el que más piden. Preparado con su pan, viene su queso, jamón, te trae papa cabello de ángel, salchicha, te trae tocineta y una carne preparada por el mismo jefe. Y además él la puso pulporo. Está la hamburguesa, que son todas, son siete tipos de hamburguesas. ¿Y la que vamos a probar hoy? La que vamos a probar hoy fue la chifburger. ¿Sí? ¿Me entiendes? Muy buena. Bueno, entonces vamos a ver esto y a revisar para que los insaciales se escoban por cuál de estos cuatro caminos se van a ir. Para demostrar que todos somos insaciables. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!